Esto, querido Paco, y le pido a don David que nos grave. Tenemos obviamente las repercusiones que, asúmenos, no serían tan fuertes de esa prisión domiciliaria en México, pero ¿qué pasaría con el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué es lo que opinaría el gobierno de Estados Unidos si de pronto se da a conocer esto? Miguel Ángel Félix Gallardo termina siendo llevado a su casa, a que termine su condena en prisión domiciliaria. ¿Crees que buscarían algún tipo de extradición? ¿Podría sumarse a otro de estas diferencias? Ya no conflictos, diferencias entre ambos gobiernos. Toño, mira, yo nada más recuerda, Estados Unidos nunca olvida a nadie, a nadie. Y hay tratados que permiten eso. Hay tratados, eso no nos debe asustar. Hay tratados, mira, yo recuerdo cuando recapturaron a Caro Quintero, y seguramente lo recuerdas, el día que lo capturaron ya lo hacían en Estados Unidos. Ya lo hacían en Estados Unidos. Yo recuerdo una reportera, una corresponsal de México en Estados Unidos, que decía, ya está, ya está camino a Ciudad Juárez para entregarlo a las autoridades. No es una cuestión sencilla, es una cuestión legal que lleva a un procedimiento, y no importa que lo pidiera Estados Unidos, a quien pida, al narcotraficante que pida. Ya no estamos en la época de Calderón o de Peña, que se le entregaban inmediato, o de Vicente Fox. Es un proceso legal que se tiene que seguir. Así que creo que de momento, aunque lo pidieran, pues va a seguir el mismo caso de Caro Quintero, que ya el día que lo recapturaron, ya lo hacían con un pie, con un pie en la frontera para entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Y mira, Caro Quintero sigue su proceso. Algún juez ya rechazó de entrada la extradición. No dudo que en algún momento la puedan conceder. Pero lo mismo pasaría con Miguel Ángel Félix Gallardo, si lo piden, ¿verdad? Si lo piden, porque metió en los 80, o lo responsabilizaron de importar toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos. De tal forma que se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos y adinerados de América Latina. Al lado de Carlos Leder, Pablo Escobar Gaviria, González Rodríguez Garcha, el mexicano. Entonces, si lo piden o no, mira, es un proceso que ya vimos que es lento, es tardado, pero es un proceso legal y tiene Estados Unidos tratados y acuerdos con México, porque lo pueden exigir lo mismo que México. Por ejemplo, hay muchos casos, ¿sí? Tomás era un delucio que está, México lo ha pedido, por el caso Ayotzinapa, que está en Israel. Entonces, son procedimientos legales que no deben asustarnos. Y la repercusión es, pues mira, ya lo vimos con Caro Quintero, ya no es lo mismo. Más, mira, Toño, antes de cerrar, yo te quería hacer un comentario. que a mí ayer el discurso del secretario de la Defensa Nacional, me impresionó un poquito, ¿sí? Sobre todo...